Hace demasiadas semanas que muchos colectivos lo están pasando muy mal con esta pandemia, pero en esta segunda ola, como así la llaman, en especial el comercio y la restauración. Por eso en este pleno hemos decidido pasar una declaración conjunta en apoyo a este sector, que suman diferentes ayudas a las que ya teníamos en el plan de reactivación municipal que todo el mundo tiene acceso en la web. Estas nuevas ayudas van desde un marketplace para comprar online, ayudas económicas para pagar el packaging, inyección directa de dinero para el consumo interno de Viladecans y así entre todos y todas poder apoyar a este colectivo viladecanen tan querido y que ahora mismo lo está pasando muy mal. Tenim un repte amb el civisme en aquesta ciutat. I és per això que hem presentat una moció amb tres idees claus. La primera, revisar una ordenança que fa 20 anys que no es revisa. La segona, crear un pla d'actuació per fomentar l'autoestima local i el sentiment de pertinença. I la tercera, estudiar la creació d'un cos de serenos o agents cívics nocturns. L'equip de govern ens ha dit que no, perquè ja ho estan fent. Però no és la primera vegada que ens diuen que ja ho estan fent i després no han fet res. En estos momentos críticos desde Ciutadans, en primer lugar, queremos trasladar todo nuestro cariño y apoyo a las familias que están siendo gravemente afectadas por esta crisis y reiteramos nuestro agradecimiento a todos los trabajadores esenciales de nuestra ciudad. Entendemos que hayan restricciones para el COVID, pero no entendemos que estas restricciones no vayan acompañadas de un plan de ayudas directas para los sectores más afectados. Por ello, en este pleno, desde Ciutadans hemos vuelto a incidir en la necesidad de priorizar en la gestión de este ayuntamiento y dar ayudas directas a todos los comerciantes y autónomos de nuestra ciudad. Es fundamental salvar vidas y también hay que salvar empleos para no dejar a nadie atrás. A fecha de hoy, 29 de octubre, nos ha llegado la noticia del confinamiento autonómico y perimetral que va a afectar a nuestro municipio. La crisis del COVID cada día va a más. Es nuestro deber tomar todas las medidas para evitar los contagios. En el pleno de hoy presentábamos una propuesta que ha sido traspasada a ruego precisamente en referencia a la asistencia primaria fuerte. No cesaremos de insistir en que se haga una reposición y se aumente el número de profesionales dedicados a la sanidad en nuestro municipio. En el ple celebrat avui del mes d'octubre, tots els grups municipals hem aprovat una declaració conjunta de suport a un dels col·lectius que està patint més greument la crisi de la COVID-19, com és el de la restauració i el comerç. Amb mesures tan importants com l'excepció del pagament de la taxa de les terrasses o la nova creació d'una càmera blanca dedicada als productes del camp.